Soy Alan Bender. Soy negociador del Grupo de Operaciones Especiales. Siempre que hay una emergencia, no bueno. El trabajo de él es muchísimo más importante. Prometió que iba a dejar el trabajo de campo cuando naciera Juana. ¡En eso estoy! La niña tiene ocho años. Aquí viene. Me tengo que ir. Es una emergencia nacional. ¿Secuestraron al presidente o qué? ¿Vas a salir, mora? ¡Cállate! El secuestrador quiere hablar solo contigo. ¿Están todos bien? ¿Hay heridos? ¿Diputada? Si entramos por la fuerza, ¿qué probabilidades tenemos de sacarlo con vida? Yo no creo que quiera matar. Confíen en mí. Bender, ¿qué horror tu psicología de influencer? ¡Ya! Prepárense para el ingreso. O hablo con Bender, o te entrego el puerco hecho chicharrón. Si pidió específicamente hablar conmigo, esto tiene que ser personal. Antes de que me corten la señal, quiero enseñarte algo. ¿Estás listo? Mi mujer está allá adentro. Tengo que salir mi hija de aquí, por favor. Denme más tiempo. Buenas noches, amado pueblo mexicano. Hoy necesitamos que nos den algunas respuestas. Van a entrar y no hay nada que yo pueda hacer para detenerlos. Me vale madre salir. Iniciamos vuelta regresiva. Los van a matar a todos. Salí, déjame pasar. Ay, cabrón. Alan, si no salgo viva de aquí, por favor. Si vas a salir viva de ahí, mi amor. No me interrumpas. F disparities. FIANCIAL